que más mis operadores como están un día más en la posada alemana diferente jugando con mi hermana primera vez que está jugando le encantó ahí casi me estallo la rodilla con mi hermana me guste me guste me guste me guste me guste me guste ¡Suscríbete! ¿Acaso no lo viste venir? Pensé que Camilo me iba a disparar, por eso desenfundo la pistola. En esta partida estamos jugando 4 y 4, ya he sacado a 3, falta 1, falta Julián. En esta hacemos culo de ronda, porque en las anteriores nos venían eliminando, no hacíamos nada, literal. ¡Suscríbete! 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 ¡Eliminado a todos! creo desde acá y estar pendiente de esa de esa puerta porque es muy bueno por el franco magas nuestro franco no es que corone mucho pero la precisión que tiene una belleza la mejor inversión fue haberle metido cañón de precisión hay que apoyarlo la viví pega en el muro menos mal no tenía cañón de precisión me hizo un disparo no se ve a dónde está allá está en el cuarto avance no no mi me 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 Ahí le hago señas A Bebito Fifiu, a Johnny El mare que está al fondo Pero el detalle es que Camilo literal está trincherado Como una rata de huevón, ahí con pistola El ángulo que tiene No es muy duro para uno sacarlo Juego, juego Juego de Julián es quedarse quieto Y como está de rol de Franco, peor Entonces miro que no se está sumando Y vamos a ver si le llegamos con pistola Lo sacó Acá toca hacer un buen despeje De las habitaciones Porque vea en la anterior partida Como Camilo nos sacó Pensé Como Camilo tiene buen alcance Estaba al fondo del respawn de ellos Pero no Él se fue por toda la derecha A cazar a ese marica Por qué ese huevo nos puede hacer el juego Y nos puede sacar a todos ¡Listo! Pensé ahí que Camilo se iba a poner puto Porque le pegué varias No fue intencional Solo que el huevo no la cantó Entonces yo me percaté Porque pronto las ramas son muy traicioneras El último ahí fue como que Marica no la cantó O no la escuché No, yo iba a puto a matar Me quedaba que arroja el rato ahí ¡Ah! Me vino aquí a ir para allá Ahí no me despego ¿Qué te cabe? ¿Está pringamosa? Sí, está ahí huevo No, no, no es mora ¡Ah! ¡Listo! ¿Dónde están que no los ves? ¡Huevo, huevo! Vea lo que le pasa a Juan por confiado Se puso ahí a caminar como que Ah, no le llega nada Este spot en lo personal En el rol de Franco Me encanta Porque se apoya con las dos Con pistola Y con Franco Ahí le quemo esos disparos Para que él se gire Y no salga por la izquierda De nosotros Que chimba Ahí no salió bien la jugada Le pegué Donde se une El chaleco de él Entonces no le dolió tanto Y solo fue un disparo Eso es lo mejor de esto Como lo voy a tener alineado Y no sale la vivi No sube Salga al frente Rodelo por allá No, no, no Salga por allá El man está acá en el árbol Bebe, está allá Vamos a tirarnos La última baja Ahí el man me tiene alineado Lo bueno es que yo tengo Franco Entonces puedo sacar un poquitico Y puedo hacerle el disparo efectivo Fallo dos Y el tercero lo pego Y el tercero lo pego Porque la cámara El micrófono no grabó El sonido como silbaban las bebis Parceros Muchísimas gracias Por ver el video hasta el final No se olviden suscribirse Y apoyarme con el me gusta No les cuesta nada Es totalmente gratis Pero me ayuda bastante